¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún queda tiempo! ¡Pull Joe! ¡Devuélvemela! ¡Wrusting Tiger! ¡Bola en el espacio! ¡Oye, Matador! ¡Carrera diagonal! ¡Gol! ¡Lancing Brasta convierte un partido perdido en empate con su poderosa determinación! ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Bringen, chicos! ¡No tan cerca me quitan la luz! ¡No tan cerca! 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 ¡Regando el pasto! ¡Regando el pasto! ¡Regando el pasto! ¡Regando el pasto! ¡Tony! ¡Sherer está molestando otra vez! ¡Sherer! ¡Cortapasto glorificado! ¡Se supone que debías reacondicionar la cancha, no destruirla! ¡Cortando el pasto! ¡Cortando el pasto! ¡Cortando el pasto! ¡Ya basta! ¡Tenemos un partido el fin de semana y el entrenador es muy quisquilloso con la cancha! Bueno, le demostraré que es tiempo de una actualización. ¿Actualización de Scherer? ¡No para ti, pedazo de lata reciclada del pasto! ¡Porque mejor no te largas por el camino amarillo! ¡Hasta el primer compactador de basura! ¡Caray! ¡Qué difícil es tener ayuda de calidad estos días! ¿Cómo se actualiza el pasto, Tony? ¡Bueno! Con un poco de modificación genética internacional, aunque sea ilegal. ¡Y una tonelada de genialidad! ¡No! ¡Les dije que por favor no taparan la luz! ¡Esta foto está horrible! ¡No! ¡No tapen la luz! ¡Loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Búrlense todos! ¡Pero en este juego ya me preparé! Eh... ¿Qué es eso? Un medidor de luz. Me aseguraré de que las condiciones sean perfectas antes de permitir que alguien me tome una foto. Aquí dice que tú no brillas mucho, Nord. ¡Muy bien! El futuro del pasto empieza... ¡Ahora! ¡Ahora! Unex Suzanne de Errora Relájese y visualice el Éxito. Voy de relajarme de條ón. Y avi frizar el éxito... Community united, Tomb. ¡Aaah! ¡Me arde! Las embestidas lo harán más fuerte. Las embestidas me hacen más fuerte. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Pasto 2.0! ¡Te amamos, Tony! ¡Por supuesto que sí! ¿Regar el pasto? ¿Sherer? Me parece que es tiempo de tener una pequeña charla entre los dos. A diferencia de ti, mi nuevo pasto es perfecto en todos los sentidos. Ya no necesita regarse o cortarse. Pero considerando lo mucho que amas el agua... ¡Fuera abajo! ¡Descansa en paz! ¿Regar el pasto? Lo siento, amigos. Nada de fotos de este glorioso rostro hasta que la luz sea perfecta. Aguarda. ¿Te pusiste máscara? No se nota la diferencia. Escuchen bien, muchachos. Ganaremos este juego con ritmo y precisión. Shakes y el batador harán carreras diagonales detrás de la defensa. Sí. Seguro, entrenador. Dancing Rasta, si juegas el balón como lo hiciste con Nakama, esto va a ser como un paseo en el parque. Así lo haré, mi entrenador. También. Asegúrense de estar lejos de mí cuando anote. Y recuerden, esta vez no van a poder confiarle todo a su capitán. Cada miembro deberá hacer su juego. ¡Aquí vamos! ¡Tony! ¿Estás espiando las prácticas de su pastrica? No. Solo estoy probando nuestra nueva cancha. Queremos ganar con genuino fútbol. Ay, no te preocupes, Chuck. Tú me enseñaste que el verdadero camino a la victoria está en el juego justo. Trabajo en equipo, deportivismo, amigo, jugadores rivales dándose la mano. Unidos en nombre de la honestidad. Si puedes escuchar cómo cantan, Chuck. ¡Ah, qué maravilloso sonido! Están llevándole alegría a los niños de todo el mundo, Chuck. Chuck Cánlico doblega los corazones de los malpados. Vete de aquí. Muy bien, Pasto 2.0. ¿Resistirás la prueba? ¡Ajú, chau! ¡Ajú, chau! ¡Señor de la alarma! ¡No te preocupes! ¡Ajú, chau! ¡Ajú, chau! ¡Ajú, chau! ¡Ajú, chau! Eres el mejor, Capitán Muy bien hecho, Rasta Gracias, chicos Pero no es mío todo el crédito Esta cancha es espectacular El jardinero hizo un gran trabajo ¡Ay, por favor! Mi pasto perfecto convirtió a Dan sin Rasta En una máquina de enviar pases perfecta ¿Eh? Regar el pasto ¿Qué? ¿De dónde saliste? Regar el pasto ¿Pero qué? Te lancé a la mitad del mar Regar el pasto ¡Oh, olvídalo! ¿En verdad quieres este pasto? Regar el pasto ¡Ve por él! Y las personas se preocupan por la inteligencia artificial ¡Por favor! ¿Eh? Mmm Interesante Lo siento, Chuck Pero este partido va a ser todo menos justo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Apoyaremos al capitán Oye, vas a volver al domo y me vas a traer un... ¡Esto es cada vez más ridículo! La piel del matador está reseca, arrugada y pálida ¡Ja! Dije que no se notaba la diferencia ¡Ah, ah, ah! ¡Bueno! Me aseguraré de que la luz sea perfecta para el juego En los años venideros Los fans crearán canciones sobre lo espectacular que me veo el día de hoy ¡Ey! Esta luz está totalmente dispareja ¡Ah! ¡Mi rostro se verá horrible, amigos! Tengo que arreglar esto Laboratorio Experimental de Espinillas ¡Nope! ¿Cueva de reemplazos? ¿Un centro de servicio de monitorización y vigilancia no ilegal? Definitivamente no ¡Ah! ¡A esto me refería! Mmm Esto va a ser una muy delicada operación ¡Luces! ¡Luces! ¡Vamos! ¿Dónde están luces? ¡Hola, luces! ¡Seguro! Regar el pasto ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Regar el pasto! ¡Regar el pasto! ¡Regar el pasto! ¡A un buen disparo! Muy bien, chicos Esta va a ser una victoria muy fácil Siempre que todos se apeguen al plan ¿Dónde está el matador? ¡Noche de partido en el Hub! Un cambio de último minuto de Supastricas ¡Claus entra por el matador! Bueno, si Dancing Rasta continúa de forma centellante No importará a quién le envíe pases ¡Inicia el juego! ¡Y Supastricas deja sentir su poderosa presencia! ¡Oh! ¡Un extrañísimo error del número 9! ¡Ese pase fue un calcetinazo! ¡No! ¡Por favor! ¡Es extraño ver al Capitán de Supastricas perder el control! ¡Es bastante extraño que haya fallado tantos pasos! ¡Atrás! ¡Para atrás, dije! ¡Atrás! ¡Uno! ¡A ti también te gusta la luz, eh! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡Ah! Pues sí ¡Esto apesta! ¡Un extrañísimo error del número nueve! ¡Ese pase fue un calcetinazo! ¡No puede ser! Hay que admitir que Dancing Rasta es un hombre que no se da por vencido. ¿Pero alcanzará a corregir todo esta vez? ¡Llegó el medio tiempo! Durante un solo partido, Dancing Rasta perdió por completo su toque. ¿El entrenador estará considerándolo impensable? ¿Reemplazará a su capitán? ¡Así! ¡Ey! ¡Córtale! ¿Cortar el pasto? ¡Sí! ¡A cortar pasto, amigo! ¿Qué te está pasando en la cancha, Dancing Rasta? Habías dominado estos pases en la práctica, ¿recuerdas? No lo sé, entrenador. Me siento fuera de ritmo. Muy bien, chicos. Quitémosle un poco de presión al capitán. ¡Volantes, córran hacia sus marcas! Hecho, entrenador. Delanteros, bajen más. Involúcrense en la creación de la jugada. No hay problema, entrenador. Ahora, vamos a salir a ganar este partido. ¡Vamos! ¡Muy bien! Seguro que desea que continúe. Tuve un primer tiempo detestable. Un buen capitán lidera a su equipo, aunque no juegue bien. Te necesitamos en la cancha, Dancing Rasta. La segunda parte ha iniciado. Y Dancing Rasta sigue en la cancha. Por ahora. ¡Norcho! ¡Entra! ¡Sí, capitán! ¡Shakes! ¡A la distancia! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ahora sí me está gustando! ¡Oh, no! ¡Buen intentos, pastricas! ¡Pero no podrán vencer nuestra ventaja de ser locales! Después de un breve destello de esperanza, las cosas se ven muy mal para Superstricas. Los graves errores de Dancing Rasta están contagiando al resto del equipo. Rizzo, a calentar. ¡No! 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 ¡Lo lo logramos! Ahora advertir a los chicos sobre... ¡Ah! ¡Las luces! ¡Ah! ¡Ajajaja! ¡Ay! ¡Dilución de contaminación biológica! ¡Cuarentena activada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Mi invención solo es jugar fútbol! ¿Y ahí está? Dancing Rasta sale de la cancha. El capitán terminó por decepcionarnos. ¡Lo logramos! ¡Dame cinco! Mejor olvídalo. Ven, Roboamigo. Hay que alertar a los chicos. Cortar el pasto. ¿Qué? ¡No puedes volver allá adentro! ¡Es demasiado peligroso! Cortar el pasto. Nos vemos, mi amigo. Y buena suerte. ¡Cortar el pasto! ¡Esperen! ¡No lo hagas! ¡El matador! ¡El matador! Dancing Rasta no es el problema. Tony desarrolló alguna clase de pasto genéticamente modificado que es atraído por la luz. Y está controlándolo con las luces del estadio. Si Tony puede cambiar la dirección del pasto, puede cambiar la resistencia que ocasiona en el balón. Y puede subir o bajar la velocidad de nuestros pasos. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Y si mantenemos el balón sin tocar el pasto? ¡Oh! Suena difícil. No lo sé, Capitán. Yo sí. Tony puso toda la cancha en nuestra contra. Y aún así el marcador está empatado. Si cada uno de nosotros juega tan bien como sé que juega, ¡claro que lo lograremos! Uno, dos, tres... ¡Súper Trinkers! ¡Chucky Chipperson dispara! ¡Pero Big Bo es mejor arquero y lo detiene! ¡Bo! Y hablando de ambición... ¡Pull Joe sigue avanzando, demostrando todo su talento! ¿Qué? ¡Devuélveme lo! ¡Claro que sí! ¡Regar el pasto! ¡Romo amigo! ¡No! ¡Regar el pasto! ¡Santa madre de la ciencia! ¡No! Creo que ya tuvimos suficiente de esta cancha. ¡Santa madre de la ciencia! Servicio de jardinería. ¡Santa madre de la ciencia! ¡Santa madre de la ciencia! ¡Santa madre de la ciencia! ¡Qué bien, Capitán! ¡Anotaste! ¡Les dije que podíamos hacerlo! ¡Ay, por favor! Yo hice un esfuerzo sobrehumano y salvé el día como todo un héroe. ¡Y esta foto ha sido la peor de todas! Parece que al fin encontraste toda la luz que buscabas, loco. ¡Eso fue lo último, amigos! Empaquen todo, equipo. ¡Es todo! ¿No es así? ¿Están seguros de que no se llevan nada más? ¿Tal vez quieran arrancar algunos asientos y llevárselos de recuerdo? ¿O tal vez llevarse la ropa que traigo puesta? De hecho, creo que sí olvidamos algo. Su multa. ¿Ah, qué? Por utilizar modificación genética ilegal. ¿Regar el pasto? Sí, claro. Mátate solo. ¡Regar el pasto! 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 ¡El juego está a punto de terminar en Streak Island Mad! ¡Y Shakes está por hacer algo histórico! ¡La mayor cantidad de goles en una temporada! ¡Un récord que tiene Edwin! ¡Por! ¡Ni siquiera puedo recordar por cuánto tiempo, Brenda! ¡Bull Joe! ¡Por aquí! ¡Bull Joe envía el balón al área! ¡Bull Joe envía el balón al área! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Oye! ¡ equals! Vino Shakes! ¿El 53 es tu número de la suerte? ¡Cheeks! ¡Sigue en la cama! ¡Tokio será donde se romperá el récord! ¡Se siente estar a punto de entrar a la historia de la Superliga! Los récords personales no son importantes para mí. Siempre que Supastricas gane, estaré feliz. Eso es lo que importa. ¡Qué humildad, Shakes! Pero un logro histórico de este tamaño se merece un poco más de atención. Agencia de Publicidad, Morsas. ¡Supastricas! ¡Rompiendo un récord! ¡Bárgol, bárgol! Es toda una leyenda. ¡Excelente, Shakes! ¡Eres mi héroe! ¡Eres el mejor, hermano! Ya basta, muchachos. La prensa lo entrevistó solo por cuatro horas. Eh, él está a punto de hacer historia, querido matador. ¡Por favor! Yo tengo unos... ¡Unos cien récords! ¿Ah, sí? Vamos a ver el libro de récords de la Superliga. El matador, el matador, el mata... ¡Nope! Y al menos debo tener uno, Nord. ¿Qué tal el mejor cabello de la Superliga? En la liga no hay récords para el mejor corte de cabello. En realidad, Líquido tiene ese récord. ¿Qué? ¡Parece como si una criatura marina se hubiera dormido en su cabeza! ¡Aren! ¡De hablar de récords! No se angustie, entrenador. La euforia se les olvidará muy pronto. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oh, lo lamento, Miku. Créeme. Tú no eres el problema. ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora vayan a la pista once para tomar más condición. ¡Ah! ¿Dónde está? Bienvenidos a la agencia de publicidad Morsas, donde convertimos sus sueños en sueños más grandes. Sintetizamos, sinergizamos y satisfacemos. Hacemos que tu voz se escuche en los corazones de aquellos que más te importan porque tú eres quien más nos importa. ¿Oh? ¿Acabaron? Necesito celebrar esta repetible ocasión en la historia del fútbol. ¡Excelente! Entonces vino al lugar correcto. ¿A qué mercado va dirigido? ¡Oh! ¡Es joven! ¡Deportista! ¡Divertido y muy profesional! Tiene muchos planes para el futuro, pero los quiere cumplir hoy. ¡Qué tanto está vociferando! ¡Este es el sujeto! ¡Shakes, de supa estricas! ¡Él es el mercado al que va dirigido! ¿Un mercado de una sola persona? ¡Es todo un gurú! ¡No! ¡Es todo un heraldo del futuro! ¡Cierto que viene un huracán creativo nivel 5! ¡Pongan a trabajar esa máquina de café! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Mayores tiros a portería? No. ¿La mejor celebración de un gol? No. ¿El mejor meme? El peor meme. ¿En serio? ¡Ya sé! ¡Más cantidad de partidos sin gafas! ¡Tercer lugar! ¡Pero yo soy el único que usa gafas! ¡Wow! ¿Eh? ¡Wow, Shakes! ¡Se ve que Tokio está apoyándote al máximo! ¡Un buen gesto de bienvenida! ¡Supongo! ¡Un gol para hacer historia! ¡Oye! ¿Dónde está mi gesto de bienvenida? ¡Wow! ¡Épico! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Un capau? ¿Lo que se necesite, Shakes? ¡Wow! ¿Quién hizo todo eso? Hollywood. ¡Sí! ¡Esto saldrá a la perfección! ¡Wow! ¡Qué maravilloso es ayudar a las personas a cumplir sus sueños! ¡Sí! En cierto sentido. ¡Es conmovedor! ¡Esta es la razón por la que decidí entrar a esta industria! ¿Ahora? ¡Van a quitar todo! ¡Pero! ¿Por qué? ¡Este espacio publicitario cuesta una fortuna! ¡Apunten únicamente al objetivo, equipo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que la presión está cobrando factura. Sí. No esperaba que hubiera tanta atención en lo que hace Shakes. Hay que impulsarlo para que recobre la confianza. ¡Tú tranquilo! Tranquilo, Rastal. ¡¿Están bien? ¡Por favor! La menor cantidad de goles anotados por segundo. ¡No! ¡No! Bueno, eso no resultó como lo planeamos. Necesito trabajar en una nueva estrategia. ¡Adelántense! ¡Ah! ¡Jamás había visto eso! Rompiendo un récord. ¡Ah! ¡Jejeje! ¡¿Eh?! ¡Ah! Lo lamento, entrenador. La presión me está ganando. No es tu culpa, Shakes. Solo necesitas un poco de tiempo para olvidarte un poco del récord. ¡Relájate! Disfruta tu viaje, recuéstate y descansa. ¿Todo bien, entrenador? Sí, estoy bien. De hecho, ¿por qué no dormir hasta mañana? ¿En serio? ¡Claro que sí! No molestar. Rompiendo un récord. ¡No se asusten, amigos! ¡Ya llegué! ¡Oye, mira! ¡Sí tienes un récord matador! ¡La mayor cantidad de tiempo frente a un espejo! ¿En serio? No. ¡Ah! ¡Qué cruel! ¿Y por qué una reunión tan temprano, entrenador? Es que pienso que la campaña de Shakes está dirigida solo a él. ¿Qué? ¡No! El día de ayer, cuando se fueron de Gashuku, la publicidad desapareció mientras se alejaban. ¿Pero por qué? ¡Qué locura! Entonces, si Shakes no ve todo eso, ¿cree que jugará bien? Eso es lo que vamos a averiguar. Hola, chicos. ¿De qué me perdí? ¡Piensa rápido! Tenía razón. Debía olvidarme de todo. Shakes, ¿qué te parece un buen almuerzo? Ah, ¿no me necesitan aquí? ¡No! ¡No me necesitan de almuerzo! ¡No me necesitan de almuerzo, Shakes! ¡Argol! Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto, entrenador? Con el clásico trabajo en equipo. ¡Hoy! Nuestra famosa rivalidad con su pastricas aparece una vez más. Habrá choque de determinación y talento y jugadas. Es el momento que cada uno tiene para... Para... Denme un segundo. ¿Ah? Línea 20, palabra 5, ¿qué es eso? Es abraza. Sería igual a carpe diem. Abraza tu día. Es el lema que aplicamos en morsas. Sí, no importa. Es el momento que cada uno tiene para abrazar su día. Carpe diem. ¿Sí? ¡Ay, ya me harté de esto! ¡Es nuestro entrenador! ¡Necesito huir de entrenamiento! La finalidad del entrenamiento es ganar. Y eso es exactamente lo que intento. Pero, ¿cómo? Ni siquiera escribe sus propios discursos. Oigan, debo irme. Estoy muy ocupado por ahora. ¿Algo que reportar, señor Giri? Su pastricas está saliendo. Preparen la campaña. Un gol para hacer historia. Rompiendo un récord. ¿El mejor compañero? No es momento para eso, matador. El objetivo está tomando una ruta alternativa al estadio. Muy bien, amigos. El objetivo desvió su camino. ¿Alguna idea? ¿Más colores? ¿Declaraciones atrevidas? ¡No! No tenemos tiempo para cambiar nada. Embajadores de marca. Esto tiene todo nuestro SAS. ¡Excelenta idea! ¡Hala idea! Presentando el teléfono caminante. Es un tenis y teléfono. ¡Yo lo hicieron! El objetivo está a la vista. Entrando a zona principal. ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! Desplegando el cartel grande. Zona principal. ¡No! ¡No vamos, por favor! Lo tengo. Nivel de calle, palcio. Está llegando al crucero Shibuya. 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 ¡Shibuya! Oye, Shakes. ¿Qué le dijo un balón de fútbol a una portería? No sé. Yo me veo dentro de ti. ¡Sí! 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 Sí, estamos siguiéndolo. Muy buen trabajo, equipo. ¡No lo echen a perder! ¿Eh? No era él. Repito, nuestro objetivo no estaba en el auto. ¿Qué? Encuéntrenlo, equipo. ¿Eh? ¿Eh? Sudaderas de superstricas gratis. Pasen mientras todavía hay. Al fin te hiciste un buen corte de cabello, hermano. ¡Marco, marco! ¡Qué loco, hermanos! Tenemos problemas para ubicarlo. ¡Ay, por favor! Hay una última cosa por hacer. Podría ser capaz de triangular su teléfono. Señor, su carroza a guardar. A borden. Tenemos un partido que ganar. ¿El futbolista más rápido del mundo? Amigos. ¿Qué estás esperando? Casi llegas. Casi llegan. No puede ser... ¡Kashuku! Muy bien. Volvemos a ubicarlo. Un gol para hacer historia. ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Marco el bar! Pensé que los habíamos perdido. Dame tu teléfono. ¡Entrenador! ¡Que me des tu teléfono! ¡Ah! Se acabó. Hicimos todo lo que pudimos. ¡Seguro! ¡O olvídelo! De hecho, ese no necesariamente sería el caso. Llegó el gran partido en el estadio Shuku, Brenda. Lo hicimos, locos. Muy bien, entrenador. Sí, lo conseguimos. Y qué partido tan interesante, Matt. ¡Shakes está a punto de reescribir la historia! ¿Y? ¿Piensas que va a lograrlo? Oh, soy un comentarista, Brenda. Debo permanecer imparcial. ¡Suscríbete, hermano Shakes! ¡Así va bien, Shakes! ¡Muy bien! En tres, dos... ¡Ya basta! ¡Puedo con esto! ¿Será este el momento mágico? ¡La salvo con la punta de los dedos! ¡Un fantástico esfuerzo de nuestro delantero! ¡Sí, señor Giri! Llegó la hora... ...del dirigible. Supastricas, vuelve a atacar. ¿Podría ser el momento que... Perdón, que los fans han estado esperando... ¡Aquí va! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Ese podría ser el récord de tiros fallidos. ¿Qué tan grande es el récord que existe en la actualidad? No te atrevas a pensarlo, matador. Calienta, Klaus. ¡Sí, entrenador! Al entrenador no le queda otra opción. Parece que Shakes tendrá que salir. ¡Ustedes son unos genios! ¡El mejor morsas de todos! ¡Ahora! ¡Me está costando una fortuna! ¡Muy bien hecho! ¡Oye, Klaus! ¡Sí, entrenador! ¡Siéntate un momento! ¡Oh! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Calienta! ¡Oh, sí! ¡Retírenlo! ¡Vuelve a sentarte! ¡Oh! ¡Calienta! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡Calienta! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡No puedo creer esto! ¿Qué cosa? ¡No puede ser! ¡Justo aquí! ¡El entrenador más nefasto de la Superliga! ¡Uragiri! ¡Por Dios! ¡Y hasta logró atraparme aquí dentro del estadio! ¡Pero a diferencia de anoche! ¡Ahora no tenemos tiempo para que aclares tu mente! ¡Lo lamento, Shakes! ¡Tendrás que salir! ¡Muy buen juego hasta ahora! ¡Bien hecho equipo! ¿Qué? ¡Nosotros no jugamos bien! ¡Shakes está jugando muy mal! ¡Ey! ¡Tranquilízate, Miko! ¡Mi entrenamiento está dando resultados! ¿A qué se refiere? ¡Usted ni siquiera ha estado aquí! ¡Bien! ¡Ya estoy aquí! ¿No ves? A veces siento que por más que haga algo, nunca serán felices. ¡Entrenador! ¡Debo jugar! ¡Alcanzaré el récord! ¡Tengo que enfrentarlo! ¡Pero no es el partido correcto, Shakes! ¡Hay demasiada presión! ¡Deme 15 minutos! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Pero si no puedes superar los efectos de la campaña! ¡Klaus va a entrar! ¡Ju-jú! ¡Sí! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Tú puedes, Shakes! ¡Shakes! ¡No lo olvides! ¡Sólo importa una cosa! ¡Vencer a Nakama! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes dejar ir ese récord, ¿verdad, Shakes? Hmm... ¡El entrenador no ha reemplazado a Shakes! ¡Qué decisión tan inusual dadas las fallas! ¡Eso significa que aún tiene oportunidades para el récord! ¡No! ¡Oh! ¡Oh...! ¡Oh! ¡Oh! ¡No debe sermos hambre! ¡Ouchas prioridades! ¡Es tu reto! ¡Mira la validez! ¡Bien olarak y la veny su awaitedorapresa! ¡Uh! Así es. Pues yo también. No lo sé, viejo. No hay nada con más presión que un penal. Chicos, lo lograré. Vaya presión para Shakes, y para los libros de historia, y para el partido, y para los fans, y los comentaristas. Tú puedes hacerlo. ¡Ja! ¡Shakes prefirió hacer un toque! ¿Qué? ¡Y el matador dispara! ¡Gol! ¡Sí! Muy inteligente, chicos. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Una cosa es importante. Oigan, miren qué es lo que traigo aquí. ¡Cool! El nuevo libro de récords de la liga. Y miren esto. El primer penal de pase en la Superliga. Shakes. ¿Sí? Y... ¿Sí? ¡El matador! ¡Sí! ¿Incluso si lo compartes conmigo? ¡Yo hice la parte importante, Shakes! Y eso no es todo. El récord de la campaña publicitaria más costosa de la historia es de... ¡Sigan así! ¡Pueden hacerlo! ¡Bla, bla, bla! Creí que acabaría esta locura. Sí, entrenador. ¿A dónde se fue a meter esta vez? No quieren saber. ¡Todo limpio! ¡Ame el trapeador! Esa es otra cosa que decimos en morsas. ¡Usted puede hacerlo! Con ocho años más así, pagará todo el dinero que nos quedó a deber. ¡Vayamos por unos Frapadapa, Bocachocachinos! ¡Sí! Los bocadillos son solo para los clientes. ¡Clientes! ¡Clientes! Claus. Supas ricas. En el papel de... El inspector Claus. Iron Tank 1, Invencible 0. Uber queda afuera para el siguiente partido. Dos jugadores de Invencibles expulsados. Típico de los Invencibles unidos. Apuesto a que aprendieron a cometer faltas antes que caminar. Bueno, nos hicieron un favor, chicos. Si ganamos tres puntos mañana... ¡Estaremos en la cima de la lista! ¡Sí! ¡Tres puntos! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Guau! No creo nada de... Dime, Claus. ¿Qué podría ser más interesante que ser los primeros de la lista? Inspector Bon Spector y el enigma de la habitación adornada con reliquias. Es uno de los mejores de la serie. Suena como un verdadero cambio de página. ¡Ja! Ustedes no saben apreciar una buena historia de misterio. Bla, bla, bla. Tuerce tus bigotes. El mayordomo lo hizo. ¡Listo! Te ahorré 800 páginas. Por favor, el culpable no siempre es el mayordomo. Una vez fue el hijo del mayordomo. Chicos, concéntrense. Necesito que estén listos para mañana. Las siguientes 24 horas podrían decidir toda la temporada. ¡Supas Fricas! La inspección de Claus. ¡Supas Fricas! Caballeros, bienvenidos al Hotel Alpino. Confío en que tendrán una estancia tranquila antes del gran partido. ¡Ah! ¡Mayordomo! No le hagas caso. Tiene una obsesión de mente con la novela de Inspector Bon Spector. Sí, y el mayordomo siempre es culpable. Oh, yo también soy fanático del Inspector. Aunque en la vida real, los mayordomos juran frente a un estricto código del deber. Vivimos para servir a nuestros huéspedes. Ahora, si los caballeros no son tan quisquillosos, sería un gran placer servirles la cena en el salón de juegos. Sí, me encantaría. Me muero de hambre. ¿Scarra? ¿Ruber? ¿Don y Byrne? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estoy preparando el partido que tenemos contra ustedes. Un entrenador puede ver jugar a sus rivales de la Superliga, ¿no? El coronel Von Pushov me expulsó de los cuarteles por recibir la falta de un mañoso como Scarra. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Vince dijo que perdimos por la injusta tarjeta roja que me sacaron. ¿Qué? Y el miserable malagradecido me dejó solo. Este espacio está demasiado concurrido para mi gusto. A cenar a sus cuartos. Por supuesto, entrenador. Vámonos, entrenador. ¡Mayordomo! Sí, señor. No podré anotar nada sin mi sonday dorado de 24 kilates con chispas de choco... Chispas de chocolate dorado extra. ¿Cómo sabe? Es obligación del mayordomo saber lo que quieren sus huéspedes antes de que lleguen. ¡Guau! Este señor es bueno. Tal vez demasiado bueno. ¿Significa que debo llevarme los strudels recién hechos a la cocina, señor? ¡No! Yo me lo llevo. Me aseguraré de eliminarlo correctamente. ¿Qué fue eso? ¿Quién es? ¿El matador? ¿Estás bien, hermano? ¿Qué tienes? Este es el fin para mí. Hoy he sido envenenado. ¡Qué asqueroso! ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¿Quién haría eso? Apunta que esto es un verdadero misterio. No te preocupes, matador. El inspector Klaus va a atender el caso. Klaus, espera. Sí, mi amigo. ¿Qué pasa? El inspector Bonspector es un inhotel. Se ha cometido un terrible crimen. Y uno de ustedes tiene que ser el culpable. Hermano, ¿en verdad trajiste en la maleta el disfraz del inspector Bonspector? Un buen detective siempre está preparado. Cada uno de ustedes tiene un motivo para hacer que el matador se enfermara. ¿Scarra? Sabotear a nuestro mejor jugador sería perfecto para poner a los invencibles unidos hasta arriba de la lista. Y... Recuperar la simpatía de Vince. Sí, sí, sí. Tony Bear. Se supone que estabas en una misión de exploración. ¿O era la cubierta perfecta para eliminar a un jugador de Superstrica? Yo, 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 Han Uber. ¿Qué mejor forma de redimirte del último juego que con un poco de espionaje al estilo de Iron Tank? ¡Mayor Tomo! Tú lo hiciste, admítelo, eres culpable, lo hiciste, fuiste tú. Yo... Lo hiciste, eres culpable, lo sé, culpable. Yo... Culpable, yo... Culpable. Yo... Culpable. Klaus, deja hablar al mayordomo. Lamento decepcionarlo, pero yo no cometí el crimen. Iría en contra del código del mayordomo. Pero nadie más tenía acceso a ese postre. ¿Cómo explicas eso? En realidad... ¿Mayordomo? ¿Mis botellas de shampoo no están? ¿Te las llevaste, no? ¡Admítelo! ¡Eres culpable! ¡Fuiste tú! Yo no fui, señor, pero le enviaré unas nuevas de inmediato. Entonces el postre se quedó desamparado entre las 9 y las 9.15, tiempo suficiente para que cualquiera metiera un calcetín. No pude haber sido yo. Estaba haciendo mi ejercicio de sobremesa. 3.001, 3.002, 3.003... ¿3.000 repeticiones? ¿4? Sí, claro. Obviamente está mintiendo. Por favor. Los verdaderos futbolistas le darían al rival una patada. No solo un calcetín. No, te refieres a cuando te noqueen. ¡Miserable! Voy a despedazarte con la nueva arma. ¡Basta! ¡Caballeros! Dejen de lado su rivalidad. Como dice el inspector Bon Spector, una investigación debe ser guiada meramente por los hechos. La emoción nunca debe entrar en juego. Y las primeras pistas nos llevan al cuarto de Uber. ¡Ay, qué asco! Apesta como si alguien hubiera hecho 3.000 repeticiones. ¡Ese es el aroma de la victoria! ¡Ay, no! ¡Creo que voy a vomitar ahora! Este sudor sigue tibio. Haciendo la cuenta de enfriamiento con respecto a la temperatura corporal, Uber estuvo aquí entre las 9 y las 9.15. Pero, si Uber no lo hizo, ¿entonces quién? Tuvo que ser... ¡El mayordomo! ¡Fuiste tú! ¡No lo niegues! ¡Fuiste tú! ¡No, Klaus! ¿En serio, Klaus? ¡Alto! Tengo una pista para ti. 3.999 4.000 4.001 Está bien, está bien. ¡Ah! 19 20 21 ¡Yo lo hice! ¡Fui yo! ¡Tony Burn! ¡Y nadie más! Por favor, Uber, ¡qué soplón! Se supone que por ser militar deberías conducirte con lealtad y honor. Tony Burn, una risa maniática siempre viene con... un plan maniático. No, no, estás muy equivocado. Tengo una explicación perfectamente racional. ¡Ah! ¡Fargo! Está bien, está bien. Me atraparon, amigos. ¡Ah! Está bien, no voy a huir esta vez. Lo promet... Ay, sí, muy inteligente, ¿no? Podría construir a alguien con mucho mejor cabellera que la tu... ¡Ah! ¡Cuidado, salvaje! No puede ser. Hay demasiadas cosas. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ustedes no llevan ciertas comodidades cuando viajan? ¿Y qué estabas celebrando aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Una cámara nanoespía. ¡Oh, oh! La forma perfecta de asegurarse de que no hubiera nadie para plantar el calcetín. ¡No es cierto! Entonces, revisemos el video. ¿Mm? ¡Mmm! ¡Oye! Sí, estuve espiando un poco, pero no es el motivo de esto. Y lo salva por tener una coartada. Vean el código de tiempo. ¡Mmm! Considerando que es el tiempo exacto en el que el mayordomo dejó solo el postre, tal vez el dron pudo captar algo. Al culpable. ¡Me salí de mi habitación! ¡Ubdi-dú-dilidú! Eso no prueba nada. Es cierto, pero tengo una hipótesis. Si buscamos en la habitación de Escarra, vamos a encontrar... ¡El otro calcetín! No lo entiendo. Estaba seguro de encontrarlo aquí. Mira el lado positivo. Resolviste el misterio de quién es el peor inspector del mundo. Y se está haciendo tarde, Klaus. Tal vez sea tiempo de poner a descansar este caso. ¡Mmm! ¡Oh! El descanso se acabó, entrenador. ¡Se abre una nueva investigación! ¡Oye! ¡Esa es! ¡Oh! ¡Mi habitación! ¡Oh! ¡Ah! Traeré los guantes de plástico. ¡Es el padre! Uno de ustedes debió meterlo aquí para desviarme del camino. ¿Cómo? Hemos estado contigo todo el tiempo. Bueno, alguien lo metió al inodoro. Tal vez pudo ser... Tal vez pudo ser Klaus. Porque sabotearía a mi propio compañero. Tú estás en la banca, ¿no? Tal vez querías la posición del matador. Claro que no. Klaus jamás haría eso. ¡Oh! Tal vez inventó todo este caso para hacernos creer que es un verdadero detective. Está obsesionado con las tontas historietas del inspector Von Spector. ¡Hasta se trajo el disfraz en la maleta! ¿Qué estabas haciendo tú entre las nueve y las nueve quince, Klaus? Resolviendo el misterio de las botellas de shampoo desaparecidas... El mayordomo fue en caso de que lo preguntes. Un segundo. Mayordomo, trajiste el shampoo al cuarto de Klaus. Puedes responder por él, ¿no? Bueno. Señor Klaus. Hola. Hola. Entonces, tú tienes el otro calcetín. ¿Significa? Y no puedes demostrar dónde estuviste entre las nueve y las nueve quince. Oportunidad. Y harías lo que fuera por tener un misterio que resolver. ¿Motivo? ¿Cómo se podría decir elocuentemente? ¡Culmable! Oigan, esperen un segundo. Yo estaba en mi habitación. Entonces, voy a dejar el shampoo aquí, señor. Pero no quería que lo supiera el mayordomo. Porque estaba comiéndome el strudel. No veo ninguna migaja. ¡Claro que no! El strudel estuvo delicioso. Me da mucho gusto que lo disfrutaras, señor. Eso aún no explica cómo es que el calcetín acabó en tu baño. Klaus, ¿vas a explicarnos? ¿Sabe que jamás haría esto, entrenador? Soy todo un superstrica. Por favor, tú mismo lo dijiste. La emoción no debe entrar en el juego. Y toda la evidencia nos lleva a ti. Klaus, son acusaciones demasiado serias. Habrá una audiencia disciplinaria cuando volvamos a Strikaland. Si no puedes estar 100% con el equipo, no perteneces a él. Ni mañana, ni nunca, quizá. ¡Ah! ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señor? No. Estoy acabado. ¡Día de partido en el poderoso Estadio Fortress! Y va a hacer un estupendo partido, Max. Sí, Brenda. Un triunfo para su pastricas. Y estarán al frente de la lista. Pero nadie lo ha tenido fácil en el Fortress. ¡Ahí vienen los equipos! Brenda, ¿soy yo o el matador no se ve bien? ¿Estás seguro que puedes jugar, amigo? Sí. En tanto, nadie diga la palabra calcetín o calcetines. Vamos a ganar. Supas Tricas ha comenzado bien el partido. ¡Christin Tiger encuentra a Shakes al final de la cancha! ¡Shakes! ¡Qué balón! ¡Calcetinazo! ¡Shakes! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Calcetines rellenos de queso! ¡Calcetines! ¡Calcetines amarillos de vinagre! ¡Calcetines olorosos! ¡Calcetinosos! ¡El matador se ve muy fuera de ritmo! ¡Sí, Brenda! ¡Y sin él, Chase se queda completamente solo! Me sorprende que el entrenador no haya hecho el reemplazo. Con el primer lugar en juego, debería ser más productivo. ¡Calcetines olorosos! ¡Calcetines olorosos! ¡Calcetines olorosos! ¡Buenas tardes, señor! ¡Oh, mayordomo! ¿Estás llamándome para regodearte? Por el contrario, señor. Es obligación del mayordomo ser leal con todos sus huéspedes, sin importar lo que opine personalmente de ellos. ¡Bien, te escucho! Jure se crecía por el código de mayordomos. Pero lo que sí puedo decirle es... ...que se concentra en el juego equivocado. ¡Dos jugadores expulsados de United! ¡Dos! ¡Scarra, Dingan! ¡Deténgase ahí! Sospecho que va a necesitar esto, señor. ¡Mayordomo, tú eres genial! ¡Y aquí acabó un primer tiempo muy decepcionante! ¡Entrenador, el matador tiene que salir ya! Está... ...así. ¡Aléjate de la luz, por favor, matador! ¡Retírate! Prefiero un jugador enfermo en la cancha que uno no comprometido. Klaus, ni siquiera está... ¡He resuelto el misterio! ¡A esto estoy refiriéndome! Klaus, ¿no has aprendido nada? De hecho, entrenador, he aprendido mucho. ¡El dueño del calcetín! ¡Ups! Perdóname, matador. ¡Stingan! ¿En serio? ¡Estuvo todo el tiempo en el hotel trabajando con Scarra. ¡Por supuesto! A él también lo expulsaron. Vince envió al hotel a Scarra junto a Dingan. Klaus... ...lamento mucho no haberte creído, en verdad. Toda la evidencia apuntaba hacia mí, lo comprendo. Pero aún hay una pregunta por responder. ¿Podrías poner el mismo esfuerzo en la cancha que el que pusiste en la investigación? Tranquilo, entrenador. Mi siguiente caso va a quebrar la defensa de Iron Tank. Klaus... Espera... ¿Qué? ¿Qué? ¡Por fin salió el matador! Y la diferencia se nota de inmediato. Hay una gran conexión entre Shakes y Klaus. ¡Se abre una oportunidad! Pero Uber lo detiene con una barrida descomunal. Te dije que los verdaderos futbolistas damos patadas. Los quiero más juntos a todos. ¡Acérquense todos! ¡Defiendan ese ángulo! ¡Shakes, ahora! Su pastricas mueve rápido el balón. Y Iron Tank no se lo esperaba. ¡En una sorpresiva jugaron en Klaus! ¡Luzra! 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 Declaro el apestoso caso del calcetinazo de la estrella de fútbol sin escrúpulos. ¡Finalmente cerrado! Elemental, mi querido Klaus. Eso es lo que dicen los detectives. ¡No! ¡Con todo lo que planeamos! Tuve que dormir en un armario durante dos días. Ustedes dos concibieron un buen plan. Pero... Nadie se escapa del inspector. ¡No importa! Aún no tienen evidencia. ¡Error! Le recordamos a Tony Byrne lo que el consejo disciplinario de la Superliga opina del espionaje. Y con toda gentileza hizo un análisis de ADN del calcetín. 22% de queso de patas, 23% de moho y 100% de dingan. ¡Qué bien se siente sentirse mejor! ¿Y qué es lo que vas a hacer al respecto? Nada. Pero ellos sí. Escarra, dingan. Somos el consejo disciplinario de la Superliga. Vendrán con nosotros. Lo lamento, señor. Como dingan era un huésped del hotel, tuve que jurar por el código de mayordomos que lo protegería. Te juzgué mal, mayordomo. De hecho, me gustaría darte esto. Fuiste el verdadero detective. No, señor. No podría aceptarlo. Ah, te lo ganaste. Además, tengo como 20 más en casa. También lo creo, señor. En algún momento sí pensé que eras el culpable. Usted lo mencionó en varias ocasiones. Así es. El guía Hilda dice que la persistencia es uno de mis dones.